Más, una más, SJ se trata, ya que controla la zona, ustedes no saben Barciero Rojo, The Club Most Wanted, Tuning Matamoros, yeah, dale Por aquí rugió el motor, por aquí de Jukemon, es el piero color rojo con el vuelo sin control Por aquí rugió el motor, por aquí de Jukemon, es el piero color rojo con el vuelo sin control Por aquí rugió el motor, por aquí de Jukemon, es el piero color rojo con el vuelo sin control Por aquí rugió el motor, por aquí de Jukemon, es el piero color rojo con el vuelo sin control Es el piero mamalón, que cuando pasa da temor, es por el vuelo mosqueda que le mete pata al acelerador Es muy envidiado porque corre mamalón, es que tiene buen piloto, es el ángel el pelón Lo miraron por la seta con el piero mamalón, el que se mete a cualquiera en el pinche arrancón Ya llegó, sí señor, el mero chingonón De toda la loma bonita y de todo su alrededor Donde tengo el control y no hay quien se me cuadre porque saben quién soy yo El mero chingonón De toda esta cuadrilla, de toda esta familia, de todos sus amigos Donde hubo una unión, donde nunca se ha encuadrado En nuestro barrio y al alrededor Saludos pa'l Carmelo, amigo de corazón Por aquí rugió el motor, por aquí de Jukemon, es el piero color rojo con el vuelo sin control Por aquí rugió el motor, por aquí de Jukemon, es el piero color rojo con el vuelo sin control Un saludo también para el Adán que me trata de lo mejor, también para el Lalito como lo puedo olvidar Al pinche Francisquito y el cone mi carnal y el Pedrito nunca los voy a dejar A las pinches mamazones siempre me acompañarán, a la Irenita y a la Malena siempre conmigo estarán Y para toda mi familia nunca los voy a dejar, ya con esta me despido ya me paso a retirar Para todos mis enemigos nunca me igualarán, el Piero sigue adelante, nunca lo van a parar Subpiloto siempre en pilas para siempre acelerar, por la Marte y la Sexta siempre lo verán su parte En el Piero bien montado con los lados canas para celebrar Para celebrar Por aquí el Rookie Motor, por aquí el Rookie Mon, es el Piero color rojo con el Piero sin control Por aquí el Rookie Motor, por aquí el Rookie Motor, por aquí el Rookie Motor, es el Piero color rojo con el Piero sin control Tirando barra nadie lo para, sigue padela, nada de reversa, responde con madres, ustedes ya lo saben Desde el club de carros del club, el club most wanted Para que lo sepan, que les quede claro, este es mi carro, tiro paleta por toda, por toda la carretera Por aquí el Rookie Motor, por aquí el Rookie Motor, por aquí el Rookie Motor, es el Fiero color rojo con el Piero sin control güero sin control, por aquí rugió el motor, por aquí de Jugemon, es el fiero color rojo con el güero sin control.